Amigos, pidieron grabar esto. Yo pedí grabar acá. Pidió grabar quién pidió. A ver, Martínez Tacuarembó Tacuara. Una gran partida con el maestro cubano. Vos sabés para quién va la partida de esta. Para Angie, mi amiga de Colombia. Para Angie, un saludo para Angie, para mi familia. Vos sos el entenado de Angie. Viejo, acá, hace un paneo acá. Un paneo. Y el cubano, un grosso. Estamos todos acá en la cueva del Griego, por el compañero del Griego. Muy bien, muy bien. Abate un saludo cubano para Angie. Para Angie también le manda. Y usted le quiere mandar saludos para allá, para alguien de La Habana. Saludos a Cuba, mi esposa. A mí, a mi familia. Muy bien, cubano. Muy bien, muy contento contigo, Cuba. Queremos ver a los cubanos. Es una gran partida. Eso le aleja de que vos seas un infeliz. Bueno, bueno. Tres partidas perdidos cuando llegué ayer. Yo vengo jugando horrible igual. Vos te viste bien. Martínez Tacuarembó, un personaje oscuro. Mirá qué despacito que te juega es cubano, ¿no? Pero yo vengo jugando horrible. Y entonces para qué pedís grabar, si ya te van a dar la comida. Porque soy masoquista. Mirá que el cubano. Yo soy masoquista. Uhhh. Viste que el cubano tiene unos bracitos débiles, ¿no? Brazo de árbol. Brazo de árbol, ¿le dice? Yo no sé qué está tomando. Yo no sé si toma equipoise, guistrolo. Qué clase de inyección se está dando. No sabemos, no sabemos. Martínez Tacuarembó, experto en apariencia física. Experto. Muchísimos fans. Su padre es el monstruo. No, se acabó la paternidad. ¿Se acabó? Sí, se acabó. ¿Quisiéramos ver? ¿Con qué estilo te come este cubano, no? Sí. Un estilo propio. Pacundo está afuera, jugando contra el Escorpión, una partida horripilante. Entonces el Escorpión ya vemos que está perdido de acá, la voy diciendo ahora. Se las vas proleticando. No, sí. Muy bien, Martínez. Recicla esos equinos, que no hacen nada. Y yo acá la idea es cambiar todo. Cubano, ¿vos tenés unos pinchos? Sí, sí. Eh, medio oscuros, ¿no? Poh. Con las personas que más quiero. Tienes unos pinchos. Veo Barón lo que dice. Con las personas que más quiero. ¿Qué? Pero nada. Pero Barón es... No sé. Barón es un tipo profundo, ¿sabés? No es una persona que... Ve, 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 ve. Escorpión, ¿te fuiste en llamarada? Sí, me corté la pieza. Qué lástima, Escorpión. Facundo, qué lástima, ¿no? Horrible. 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 Y esta partida, Facundo, ¿cómo ve afuera esto? Esto está medio... Está apretado acá, el cubano. Apretado, dice. Pero cambió. Apretadito por un lado. Mirá. Muy bien, cubano. Vamos a cambiar un poco la teoría acá. Y yo me olvido. Ah. Muy bien, cubano. Activando ese pincho. Activando un pincho. Activando... Ah, bueno. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Cambiar, cambiar, cambiar y volver. Acá es lo que sí. Cambiar y volver. Tiene una memoria fotográfica. Acá. Mirá que... ¿Y esos peones? ¿Properan o no prosperan? No volvió. Lo dejó ahí metido en H. Como que fuera un tumor ahí. ¿Es un tumor? ¿Y eso? Se va arrimando ahí el fogón. Y yo... ¡Va a volver! Paré de tu tiempo. Muy bien, cubano. Paré de tu tiempo al pedo. Hubiera sido ahí de entrada. No, no. Volate, maestro. Volate por ahora a su. Es que no hay plan. ¿Qué es ese lance? Fuera, señor. Muerte. No hay plan alguno acá. Mirá. Un peón. Sí, sí. Eso se me... 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 Bueno, Martín. No pasa nada. Es un peón. Mejor el cubano acá, eh. Hay guapa que vaya el enano, que quiere ir también. Y se lo van los TV3 yo te... Cásate, grido. Jate a hablar de enanos. Atrás. Y abrimos atrás. Los enanos. Ah, abrimos. Sí, bro. El enano. El enano. Se acaba, amigos. Esto se termina. Gran partida, Martín. Lástima que el cubano está mejor, ¿no? Dale, na, güey. A ver, ¿qué tenemos acá? Cubano. Otro. Peón más, maestro. Y sigue entregando. Y el Zama, ¿en dónde está? ¿Dónde está el Zama? ¿En dónde está el Zama? Acá. No, ahí no. Ahí no. En blanco. ¿Dónde está? Vamos, señor. Acá, no. En blanco. Está ahí, señor. Dígame, señor. Pero no saben ni dónde está su ficha. Ilegal. No, ¿cómo ilegal? Pero si no saben dónde está la ficha. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo, Sultán. Vale. Ah, me falta eso que me falta. Así es. Bueno, Martín, usted puede seguir levantando. No hay plan. Final ganado para el cubano. Si cambia todo, ya ganó. ¿Cómo ya ganó? Tiene dos peles más, maestro. No tiene bala. Vino. 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 Esa. Sí, esa, sí. Bien jugado, cubano. Esa. Y cambia todo, ¿no? Vino. Ya que está el United. Vamos, señor. Más ya que esté ahí acá. Más ya que esté. Sí, señor. Ah, no, ahora no. Esa torre cubano. Ahí va. Y va. Mira. Por la red tambuca. Ay, la que se veis tremenda. La que mató a Quincón. Ya, chau, adiós. Chau, chau y adiós. ¿Con qué te vas a tapar con diario? Defiendo. Vos. Es como se defiende vos. La dama está saturada. Saturada la dama. Oh. Ahí. A la quinta. Una más era. ¿A qué? Gratis. A la sexta. Vos, me voy. ¿Qué razón era una más mate vos? Una más mate en seco. Pero no vio el cubano. Facundo la vio de lejos. Aconsejado. Porfa. Bueno, mirá los lances, ¿no? De hoy y de siempre. Bien, cubano. A ver, pará, pará. Tengo que defender. Defendete, defendete. Tomá, tomá, tomá. Bueno, si caí eso, caí todo. No te veo, Tacuara acá, eh. Tacuara, lamentablemente, pará tu fan. Pidió grabar, eh. Por la neblina, eh. Mirá. Mirá qué torre instalaron ahí. Mirá qué torre. Mirá qué bodoque. Una mega torre. Me voy. Mirá que se mete el escorpión también de afuera. Arrimate. Arrimate al focón. Ahí va, viejo. Un Jackester. Siempre bienvenuto. Mirá. La que mató King Kong. Levantate. 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 Digni. Pero mirá, Digni. Dale, pide. ¡Tabla! Pero... ¿Qué es tabla? Para lavar la ropa. Pero levantate. Enferma la cama 10. Mirá, 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 mirá. Ya acaba, amigos, esto. ¡Coronale! Mirá. ¡Coronale! ¡Ahí va! ¡Dejá! ¡Sigo para adelante! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ilegal! ¿Cómo ilegal? ¡Se nos va, Martieta! ¡Se nos va, Martieta! ¡Se nos va, Martieta! ¡Gan el Cubano! ¡Gan el Cubano para su fan, señor! ¡Bien ganado, Cubano! ¡Bien ganado, Cubano!